Hola amigos, bienvenidos a Cualabierta.com, aquí Tano Lunguitano y en este video no les traigo un video tutorial sino que quiero hablar de todo lo que está pasando en YouTube con los derechos de autor y con los canales de música que seguramente han visto varios videos de este tipo pero bueno, quiero dar mi opinión y mi visión al respecto Para los que no están enterados y no saben cómo funciona el tema de generar ingresos con YouTube y demás voy a ser breve y voy a explicarles un poco de qué se trata Nosotros como creadores de contenido y cualquier persona que pueda subir videos a YouTube tienen la posibilidad de monetizar esos videos, que es el famoso omitir anuncios o esos anuncios molestos que aparecen por ahí Bueno, con eso se generan ingresos, obviamente que de esos ingresos uno no sabe bien cuánto se lleva se lleva muy poco por miles y miles de reproducciones, todo depende del país y de un montón de variables pero los canales de música se nos complica un poco por el tema de los derechos de autor que son totalmente válidos los derechos de autor, es más, yo también tengo registradas las canciones de mi banda entonces si alguien sube la canción, por ejemplo, de un artista y quiere generar ingresos con esa canción automáticamente YouTube no lo permite y ponen los famosos strikes que son como faltas y cuando cumples tres faltas te cierran el canal Lo que nos pasa a nosotros como creadores de contenido musical, digamos, donde hacemos tutoriales y explicamos una canción me parece que es muy diferente a subir la canción, o a subir el cover de la canción nosotros no hacemos ni siquiera eso, lo único que hacemos es explicar la canción o sea, enseñamos la estructura de la canción, los acordes, cómo es el solo y demás esto obviamente que les sirve a ustedes, a toda la gente de YouTube que quiera aprender a tocar esa canción les sirve a nosotros, los creadores de contenido, para generar ingresos con el video para generar esta comunidad hermosa que vamos creando con suscriptores y demás les sirve obviamente a YouTube, porque también genera obviamente ingresos con esto y también les sirve a las discográficas, porque nosotros tocando esta canción uno la recuerda, la vuelve a tocar, se la muestra a un amigo entonces esa canción empieza a ser escuchada nuevamente por amigos, por la misma persona que lo tocó y tiene más reproducciones en YouTube, o en Spotify, o en iTunes, no sé pero bien, lo que ha pasado, como me ha pasado a mí con algunos videos como Hotel California como Straight to Heaven, también me ha pasado con algunos videos de Bruno Mars es que directamente no te dan los ingresos a ti inclusive te suelen bloquear el video en todo el mundo entonces ese es el gran problema que están sufriendo ahora los canales de música quiero decir que esto siempre estuvo, a mí me ha pasado con muchos videos de Bruno Mars donde yo no hice nada al respecto, la verdad que dije, bueno lo subo igual al video porque me sirve para que conozcan mi canal y demás pero no se generan ingresos con el mismo o sea, todo el trabajo que uno le pone al video, que realmente es muchísimo el trabajo y en eso estamos de acuerdo todos los youtubers que enseñamos por internet cualquier cosa, pero en el caso de la guitarra es sacar la canción, filmarse y luego la edición que ahí perdemos mucho tiempo entonces de todo ese tiempo invertido para hacer ese tutorial de alguna canción uno no gana ni un peso eso es lo que ha pasado con algunos videos, pero ahora ha pasado a ser un abuso y eso es lo que reclama Carlos, que quiero destacar sobre todo su valentía porque uno cuando empieza con esto de YouTube ahora sí se puede hablar con alguna gente, pero uno como que ve a YouTube muy lejano y obviamente a las discográficas muy lejanas a mí cuando me avisaban de que alguna discográfica estaba reclamando los videos yo no hacía absolutamente nada ya les expliqué en otro video que los ingresos de cuerda abierta digamos vienen por otro lado, por los cursos premium, por el club de cuerda abierta y demás y yo lo que hago acá en el canal es tratar de aportar un poco para ustedes y también promocionar obviamente lo que es los cursos premium de cuerda abierta pero hay muchos canales que viven de esto que le dedican muchísimo tiempo, como el caso de Guitarra Viva que suben muchísimos tutoriales de canciones y les dedican muchísimo tiempo a lo que es la edición y están perfectos y están buenísimos y destaco mucho el trabajo de Carlos, también de Mario y bueno, de todos los que hacen tutoriales me parece totalmente injusto ya lo que está sucediendo ¿y por qué es un abuso? porque en el caso de Carlos, por ejemplo, estaba enseñando una canción que tenía solamente dos acordes ni siquiera creo que toca la melodía de la canción la está enseñando y ya lo bloquearon el video y no le permiten generar ingresos con ese video entonces si eso continúa de esta forma realmente pueden desaparecer los canales porque no les sirve estar, digamos, en YouTube por lo menos YouTube desaparecería obviamente creo que nadie quiere esto ni nosotros, ni ustedes, ni YouTube ni tampoco seguramente las discográficas creo que ahí hay un grave error ustedes imagínense la cantidad de tutoriales que puede haber de una canción entonces por ahí van por todo van por todos los ingresos yo no sé cómo son estos programas o estos robots que van viendo los videos que se suben y van viendo si tienen música la verdad que no lo entiendo bien pero sí lo que creo que ya está pasando por una cuestión del título o de las etiquetas que uno pone porque si alguien está enseñando solamente la canción ni siquiera toca la melodía y está mostrando los acordes y que te bloqueen ese video eso me parece rarísimo como les digo, los derechos de autor son solamente la melodía uno lo que registra de sus canciones son la melodía es lo más importante los acordes no es que no son importantes pero para los derechos de autor no sirven porque tenemos miles y miles de canciones con los mismos acordes inclusive tengo un video de la cantidad de canciones que están hechas con primero, quinto, sexto, cuarto con la misma progresión de acordes lo pueden ver ahí les voy a dejar el link para que lo vean dicho sea de paso de ese video también me han quitado los ingresos porque he puesto algunos ejemplos entonces YouTube no me permite generar ingresos con ese video en fin algo raro está sucediendo uno no puede ir con los acordes no puede adueñarse de progresiones eso está muy claro entonces algo raro está sucediendo yo estoy seguro que quizás el robot va por las etiquetas por los títulos como les dije anteriormente entonces eso no está bien y como les digo nosotros no reclamamos y creo que Carlos ni Mario ni nadie reclama el 100% de los ingresos sino que sea realmente justo y el trabajo de uno de haber sacado la canción de haberse filmado luego de haber editado y de subirlo a YouTube también sea considerado bueno espero que esto mejore quiero agradecerle a todos ustedes porque sé que se han compenetrado mucho con el tema han compartido muchos videos de Carlos y de Mario y se ha hecho tanto ruido que algunas discográficas se han contactado con los grandes canales así que yo tengo fe que se pueda solucionar y que pueda continuar de una forma en donde todos ganemos ustedes, nosotros, YouTube y las discográficas por lo pronto vamos a seguir igual vamos a seguir trabajando por más que YouTube nos bloquee y demás vamos a seguir subiendo contenido al canal se vienen nuevos tutoriales así que estén pendientes de todo lo que va a pasar en cuerda abierta bueno mi apoyo para todos los canales de música para Lore para Mario para Guitarra Viva para Christian para Short House bueno para todos todos los canales de música y tutoriales que hay espero que les haya gustado este video nos vemos en el próximo video tutorial bye bye chau chau